la conexión con daniel la cara daniel adelante estamos al aire ya equipo ahí pueden ver en varios vídeos donde aproximadamente tres autobuses repletos de personas y no solamente haitianos al parecer también hay venezolanos en esos camiones que me llamó mucho la atención yo voy a acercarme a ver esas personas que están allá que tienen que decir al respecto y si están a esperas de un familiar para que en vivo nos comenten al respecto en estos momentos acá en este centro de acogida vacacional de jaina a ver que ellos pueden decirnos en estos momentos bien las buenas tardes ustedes esperan algún familiar de qué nacionalidad dominicano porque está aquí dentro porque se fue por la vuelta por méxico y hoy lo traen de regreso qué tiempo hace que se fue y volvió ya va a tener cuatro meses de camino por hace dos meses y medio que está preso aquí no hoy lo traen de eeuu y aquí lo van a recibir usted lo va a lo que le piensa hacer contacto usted con él piensa porque hijo mío estamos esperando que no cómo es el trato bueno él es dominicano me imagino que normal todo normal verdad cuéntanos un poquito bueno no sé todavía pero por lo menos aquí no han dado buena presentación porque no han dado hemos dado los datos y no ha tenido muy bien y usted a quien espera usted también son los tres familiares de él mismo ok perfecto y ustedes a quien esperan acá a nadie ellos se fueron para allá muéstralo para que ellos vean se fueron al parecer a quien espera bien bueno como repito vimos en imágenes más de tres aproximadamente tres autobuses julio y se fueron bueno que entraron acá y uno de ellos pues salió respeto vacío no solamente son dominicanos ya ellos explicaron bueno en el caso de este este caso particular me llama la atención también pero ahorita uno de ellos si era de nacionalidad venezolana aquí vemos más vehículos saliendo saliendo también de esta de este centro de acogida y constantemente es lo que por acá nos comentan que entran y salen varios vehículos y ya al final entonces son todos enviados a un punto estratégico en la frontera para ser entregados en la república de haití es lo que tengo para ti muchísimas gracias daniel por este reporte cualquier otra información pues haremos contacto contigo más adelante gray la transición es dramática para escuchar a grimer mente grimer habíamos conversado en el bloque anterior sobre la información oficial de lo acontecido en el bacal vacacional de jaina y lo que se dijo no si así es este la república dominicana está bajo acecho bajo ataque en materia de organismos internacionales y ongs en el país que cobran en euros y dólares con el tema de atacar a la república dominicana que asuma de manera impune la migración más pobre de todo el continente que se que se vierte sobre la república dominicana y esa y ese tema que ha tomado el presidente la decisión de un proceso de migración de deportación masiva pues ha generado las las avispas a nivel internacional una reunión hoy en la oea precisamente sí y seguiremos siendo atacado internacionalmente lo que pasa es que el chantaje se acabó ya ok entonces mira con ese tema del vacacional de jaina yo le quiero decir a nuestro amigo lee ballester director de migración y antes de venir para acá él dirigía el más importante centro de inteligencia de la república dominicana que fue el centro de inteligencia el c5 y es el más avanzado sistema de inteligencia y si lo designan a él porque fue que lo designaron a él él sabe de eso porque él sabe de inteligencia por eso yo le quiero decir al iba y esther que como él sabe de inteligencia entonces no le puede venir a uno con ese ladrillo que con el tema de que fue que unos haitianos que se revoltearon porque querían que lo abociando en creó y que lo sacaran de ahí no señor no señor director de migración cuando usted manda o él o la fuerza armada manda a movilizar dos helicópteros y manda a movilizar varias lanchas a las a la ribera de ahí desde la zona cuando manda a buscar comando del ejército de las fuerzas armadas de la policía nacional los bomberos y tanques de represión antimotines no fue no fue de que porque se amotinaron dos o tres haitianos no señor le iba y esther o usted comete un error en movilizar un contingente tan grande y usted no lo va a cometer porque tu nombre de inteligencia entonces cuando usted vaya a dar las informaciones estaría desperdiciando recursos claro que sí y él no es de ese tipo de gente así que a la sociedad hay que explicarle bien las cosas porque el presidente eso que usted dijo el presidente lo repitió en la semanal entonces usted tiene que proteger al presidente también entonces no es verdad señor le iba y esther tiene que manejar mejor esta información con relación a ese tema de vacacional de jaina porque aquí todos sabemos un poquito de lo que usted sabe bien transición